Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Escarlata y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a atrapar el Pokémon legendario Tinglu para ello sabéis que necesitáis coger unas estacas, encontrarlas, hay ocho en total, ¿vale? y bueno, para este caso en concreto estamos en Rocas Graciñas, ¿vale? que está en el lago Cazorla, pues arriba a la izquierda, ¿vale? pues literalmente estamos aquí, bueno pues la primera de las estacas va a estar en esta zonita de tierra de aquí, ¿vale? y para ello simplemente pues vamos a tirar para allá y ahí la tenemos, ahí ya la estamos viendo, está aquí en el lado un poco escondida y aquí la tenemos, de color amarillo hay una estaca negra y siniestra clavada, ¿quieres extraerla? sí como digo, tenemos que encontrar ocho como estas y una vez hagamos eso vamos al altar, por decirlo así de alguna manera, del Pokémon legendario y nos aparecerá vamos a por la siguiente vale chicos, para la segunda estaca nos hemos venido aquí al centro Pokémon que hay cerca del pueblo marinada, ¿vale? y simplemente poniendo el pueblo marinada de espalda vamos a ir hacia la izquierda y va a estar aquí, o sea, va a estar en verdad encima del montículo ah, vale, sí me deja aquí, encima del montículo, ¿vale? entonces bueno, vamos para allá también vale chicos, literalmente se me ha cortado la grabación totalmente sola pero bueno, en cuanto subís a la montañita esta, literalmente estaba aquí o sea, la vais a ver cuando lleguéis, o sea, se me ha cortado, no lo entiendo muy bien o sea, estamos aquí, ¿vale? donde os he enseñado, literalmente aquí en la puntita para la tercera estaca vamos a tener que entrar en la cueva esta, la cueva Columnata la tenéis, literalmente, mirad está entre pueblo marinada y ciudad de Cántara, ¿vale? justamente aquí, ¿vale? pues vamos a venir y la estaca va a estar como por aquí ahora lo vais a ver literalmente, nada más entras o sea, es difícil no verlo, ¿vale? o sea, vamos a entrar y lo vais a ver vamos a subir aquí para ver las cosas un poquito desde arriba, ¿vale? y ahí lo veis ¿lo veis ahí arriba? pues bueno, vamos para allá aquí lo tenemos tercera estaca para la siguiente estaca vamos a venir al lago Cazorla, ¿vale? o sea, bueno, a la torre de vigilancia del lago Cazorla que se encuentra, pues, igual ¿veis? aquí veis un poco las referencias y la estaca va a estar, literalmente, aquí enfrente ¿vale? entonces, simplemente, pues, nos giramos y vamos para allá tengo que decir que hacer esto de noche es mucho más fácil porque las vas a ver, pues, mucho mejor las estacas, ¿vale? aquí la tenemos esta es nuestra cuarta estaca ya, ya vamos por la mitad ahora tendremos que venirnos a la isla del lago Cazorla bueno, aquí lo veis o sea, está uy, bueno está arriba, ¿vale? bueno, ya sabéis el lago Cazorla es literalmente el único que hay pues aquí, al final de la islita vamos para allá una estaca neyres sin nuestra clavada ¿quieres extraerla? sí como siempre, le vamos a dar que sí y todo listo seguimos avanzando para llegar a la siguiente no nos vamos a mover nos vamos a quedar aquí donde estamos y simplemente vamos a avanzar mira, para que lo veáis un poco en perspectiva lo voy a alejar ¿vale? veis que hay un montón de islitas pues tenéis que ir a la que está más tirando para la torre de vigilancia del lago Cazorla ¿vale? es la más pequeñita que hay aquí pues aquí la vais a encontrar pero la vais a encontrar como en el lado ¿veis? como ahí, ¿vale? entonces, bueno vamos para allá va a estar como en esa zona un poco más baja por lo que podría ser más difícil de encontrar pero bueno, ahí ya la estamos viendo subimos por aquí y listo aquí la tenemos ahora vamos a irnos a Sierra Napada ¿vale? aquí, literalmente Sierra Napada y vamos a tener nuestro nuestra última estaca aquí bueno, última no pero aquí la vamos a tener la penúltima estaca en esta zonita de aquí ¿vale? entonces como vamos a estar en alto en la Sierra Napada pues simplemente vamos a planear lo dicho podéis ir por el lado que más os guste pero pues yo prefiero usar esto vamos planeando y llegamos relativamente bien como siempre suelo decir a la hora de de luchar contra el legendario vamos lo más inteligente es llevar algún ataque que le cambie el estado o sea se lo actere en el sentido de que lo envenene lo paralice lo queme o cualquier otras cosas porque lo que va a hacer eso es que sea muchísimo más fácil de capturar literalmente o sea en el ratio de captura se incluye si el Pokémon tiene un cambio de estado y bueno aquí tenemos nuestra penúltima estaca ya solamente nos queda una después de esta para la última de nuestras estacas vamos a volver a venir a Sierra Napada ¿vale? aquí y la última estaca va a estar aquí como al final del todo ¿vale? y está un poco escondida con que os voy a enseñar ahora dónde pero pero esta nos la han querido esconder un poquito más para que nos cueste bastante encontrar este legendario parece ser porque vamos a mí me gusta más llegar a este sitio pues obviamente no serra napada y planeando pero podéis ir desde el lugar que más queráis como si queréis ir desde la otra punta del mapa o sea sin ningún tipo de problema vamos a subir por aquí por donde está el laguito lo vamos a cruzar vamos a llegar a esta zona perfecto vamos a llegar al otro lado subimos esta montañita lo malo de ser rapada es eso que tiene pues literalmente son todo montañas pero bueno no pasa nada ya una vez que encontremos todas estas estacas ya no vais a tener que buscar más va a estar como en la zona de más o sea de más abajo no pero va a estar como escondida ahora lo veréis o sea está como en una zona baja mirad ahí está lo ves aquí y ya nos podemos tirar y aquí lo tenemos la última de las estacas y ahora se escucha el rugido del legendario cierto ha aparecido oír una voz misteriosa en la dirección del santuario el santuario está literalmente por aquí entonces ahora me voy para allá y os lo vuelvo a enseñar en el mapa vale estamos ya por aquí vale estamos en la en la parte de arriba de esta roca vale que está bueno en el lago cazorla pues aquí pues estamos en la parte de arriba como podéis comprobar os recomiendo antes de nada aquí guardar la partida vale os lo recomiendo de verdad porque si sale algo mal con el legendario podéis apagar y encender y simplemente vais a tener que tiraros como aquí en esta zona que hace una U pues simplemente os vais a tener que tirar por aquí y aquí vamos a ver ya la entrada como siempre digo un pokémon que pueda quemar o cualquier cosa yo tengo aquí a mi arma rush que tiene fuego fatuo y por favor llevad veloz balls le tiráis una al principio de turno si no se atrapa pues ya le bajáis la vida o hacéis lo que queráis hacer y le vais tirando de ultra balls dices oye un sonido distante proveniente del interior del santuario ¿quieres tocar el santuario? sí vale lo vamos a tocar y ahora se va a abrir y va a salir el legendario ahí lo tenemos chicos me parece increíblemente raro increíblemente raro este legendario de verdad vale caldero de bacle de tinglu vale pues como os digo le voy a tirar primero una ultra ball perdón una ultra ball digo una veloz ball a ver si tenemos suerte y se atrapa no pues no se atrapa entonces le voy a calamidad esto quitaba siempre la mitad de los ps efectivamente vale pues entonces yo literalmente lo que voy a hacer es quemarlo con fuego fatuo y le voy a ir tirando de ultra balls hasta que se atrape prácticamente o sea esa es mi táctica y como se va quitando vida poco a poco pues no me tengo que preocupar de matarlo golpe bordazo no me va a matar vale perfecto y nada ya está ya simplemente ir tirándole de ultras que yo para cuando lo atrape vuelvo a abrir vídeo pero creo que lo voy a cortar por aquí a no ser que se atrape ya ¿se va a atrapar? creo que ha sido un testo crítico vale si lo vamos a atrapar la primera vale perfecto perfecto vale lo vamos a meter en el equipo obviamente para ver las estadísticas y tal este tipo siniestro tierra este pokemon nació al imbuirse en tierra y rocas del miedo vertido de un caldero que se utilizaba en rituales antiguos no hay que turbio ¿no? no le vamos a poner ningún monte pero si que lo vamos a añadir al equipo vamos a quitar a nuestro primer pokemon lo vas a registrar en la pokédex y aquí tenemos a nuestro tinglu es de tipo siniestro tierra altera tipo de tipo siniestro y tiene de ataques pataleta calamidad que esto siempre quita la mitad del año o sea la mitad de la vida perdón golpe mordaza y avalancha no es mal muset la verdad la habilidad es caldero de de buckle reduce el ataque especial de todos los demás pokemon con el poder de su caldero maldito como veis tiene muchísimo ps muchísima defensa muchísima defensa especial bueno muchísima defensa especial tampoco pero está decente y literalmente este pokemon o sea es que con todos los ps que tiene está pensado para ser un tanque sin ningún tipo de duda vamos a sacarlo de aquí para que lo podáis ver fuera bastante grande eh ¿dónde vas? ¿a dónde vas? miradlo pues mira muy guay pues nada chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y lo más importante que os haya servido desde ahora sí podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir y estáos atentos al canal porque subo un montón de vídeos de pokemon escarlata y purpura y de pokemon en general y nada chicos muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos